Hace unos meses volvió aquí a Canal 13. ¿Cómo se ha sentido en el canal? La verdad es que es muy cómodo, el trabajo es muy profesional, un equipo que además le ha ido bien. Ha tenido bastante éxito, los números de audiencia van bien y el trabajo es muy profesional. Tanto en prensa como en los aspectos comunicacionales se ve un trabajo bien desarrollado. ¿Cómo ha sido también? Porque le tocó una labor, o le toca todavía una labor súper educativa también en la televisión. ¿Cómo ha sido usted enfrentarse a eso? Bueno, la verdad es que una parte importante de la lucha contra las enfermedades consiste en la educación. Si uno solo se dedica a atender enfermos, es la última parte y no todos los enfermos se recuperan. La verdad es que hay que poner bastante énfasis en educar, de manera que la gente idealmente no se enferme. O que se enferme menos gente, por lo menos. Y eso, el canal le ha dado espacio a eso, le da cierta importancia y eso se agradece porque es muy importante. Algo que también nace desde usted, esta iniciativa de educar con quien. Sí, yo desde joven siempre comenzaba escribiendo columnas en el diario, con información educativa, hablando en programas de radio, dirigido hacia sectores campesinos en el sur de Chile, entregando información en un lenguaje fácil de asimilar. Y a lo largo de los años ha sido una de las motivaciones importantes de mí, que combina dos cosas. Por un lado, el amor a la medicina, pero también por otro, en mi familia había una beta de comunicación. Mi padre era actor de teatro y, claro, es importante comunicar. No solo quedarse con lo que uno sabe, sino compartirlo con los demás. No solo quedarse con lo que uno sabe, sino compartirlo con los demás.